En TikTok nos encuentran como ITV El Salvador y en Twitter como ITV-SV. También quiero recordar nuestro canal en línea nos encuentra como www.esitv.com. Iniciamos con las noticias más relevantes a nivel nacional y le cuento que Protección Civil se prepara ante llegada de Tormenta Boni al país. Detalles a continuación. La Comisión Nacional de Protección Civil actualizó la información sobre la incidencia que tendrá la Tormenta Tropical Boni en el territorio salvadoreño. El ministro de Gobernación, Juan Carlos Videgaín, señaló que la Comisión Nacional de Protección Civil ha desarrollado diversas atenciones en el país por las lluvias. Durante las últimas semanas incluso se han decretado alertas estatificadas. Aprovechamos este espacio para poderle dar un mensaje a la población salvadoreña sobre, y una actualización también, sobre cuál va a ser el comportamiento, que ya nos va a dar más detalles nuestro ministro Fernando López, sobre el desarrollo de la Tormenta Boni. Pero también explicarles, como Comisión Nacional de Protección Civil, qué es lo que hemos estado haciendo y qué es lo que hemos preparado para poder dar la atención correcta a la población salvadoreña, así como ustedes lo han venido viendo en las últimas tormentas y desde que lanzamos el Plan Invernal 2022. Como les decimos y les hemos explicado, el Plan Invernal 2022 tiene dos componentes. El de prevención, mitigación de desastres que se comenzaron a hacer y a ejecutar desde abril de este año, y el componente de atención de las emergencias. El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, compartió información acerca de la tormenta tropical Boni y la incidencia que tendrá en El Salvador durante las próximas horas. Vamos a hablar un poco acerca de este sistema. Esta es una imagen infrarroja de la tormenta Boni. Básicamente lo que se tiene es un sistema que viene del Caribe. Es decir, estos sistemas se forman en el Océano Atlántico. Tenemos un flujo del este. Todos los sistemas se desplazan hacia el este. Y este está entrando justo entre Costa Rica y Nicaragua. Se va a estar desplazando al sur de nuestro país. ¿Qué significa eso para nosotros? Bueno, eso para nosotros significan dos cosas. La primera es que vamos a tener más lluvias de las que obviamente tenemos por estar en temporada de lluvias. Y segundo, hay un componente de viento también que se podrá sentir en algunas zonas. Entonces, el pronóstico para las próximas 48 horas. Bueno, ya dijimos en el Atlántico, tenemos la tormenta Boni. Se encuentra a 240 kilómetros al sureste de Bluefields, Nicaragua. Y se está moviendo el sistema a 31 kilómetros por hora. El director de Protección Civil, Luis Amaya, destacó que la Comisión Nacional de Protección Civil ha dado seguimiento al fenómeno que se ha convertido en la tormenta tropical Boni. Gracias al trabajo articulado que siempre desarrollamos con la Dirección de Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente, hemos venido dándole seguimiento a este fenómeno desde que ya se avistaba la probabilidad de que se acercara al continente centroamericano. Bueno, a partir de esa información que se nos ha estado proveyendo de esos datos y esos modelos que ahora puntualmente definen que la trayectoria definitivamente va a pasar por Centroamérica o es pasar por Centroamérica, hemos hecho la declaratoria de alerta verde en función de este fenómeno. Hemos puesto ya a disposición de todos los equipos, tanto recurso humano, tanto recurso humano como mecánicos, físicos y todo lo necesario a fin de tener la listeza operacional para responder. Las autoridades recalcaron que las unidades de protección civil están preparadas para brindar atención a la población que lo requiera ante las lluvias que se esperan en el país durante las próximas horas. Para ITV Noticias, Luis Escobar. Y le cuento que el presidente Nayib Bukele anunció una nueva compra de 80 monedas Bitcoin desde septiembre del año pasado. El Salvador ha adquirido más de 2.301 monedas. El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció una nueva compra de 80 Bitcoins, los cuales costaron 19.000 dólares cada uno. En total, El Salvador ha invertido más de 1.5 millones de dólares en la compra de Bitcoins, según anunció el presidente a través de sus redes sociales. El Bitcoin es el futuro, gracias por los precios bajos, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. Desde septiembre pasado, el país ha adquirido 2.301 monedas, por un total de 103.009 millones de dólares, pero la cartera tiene actualmente un valor de 46.006 millones de dólares, según los datos de Coinstex, basados en los anuncios del presidente Bukele. Para ITV Noticias, Luis Escobar. Y con el trabajo articulado, la Fiscalía General de la República y el Gabinete de Seguridad, las autoridades presentaron ante los medios y la población a tres bandilleros del barrio 18, capturados por ser los responsables del asesinato de tres agentes policiales en Santa Ana. El Gabinete de Seguridad llegó hasta el departamento de Santa Ana, específicamente a la colonia La Realidad, en donde presentaron a los responsables de asesinar a tres elementos de la Policía Nacional Civil. Los sujetos fueron identificados como Gabriela Esmeralda Solís, Giovanni Olmedo, alias Chimba, y Gustavo Gerardo Castro. A estos se suman el pandillero José Héctor Bernal, alias Negro, quien se encuentra en el hospital, y Adolfo Alfredo Mejía, alias Roviño, quien falleció al momento de ser intervenido por las fuerzas de seguridad. Esto que ustedes están viendo acá no es más que el reflejo de la suma y de la fortaleza de todas las instituciones del Estado de El Salvador, que tenemos el firme compromiso de seguir combatiendo y luchando contra estos endemoniados terroristas. Todas las herramientas tecnológicas, recursos del Ministerio de Defensa, que nos ha estado ayudando también con los helicópteros, vamos a seguir con las operaciones helitransportadas para llegar hasta donde ustedes se están escondiendo. Las capturas se realizaron en tiempo récord, y según el Gabinete de Seguridad, se continuará con las operaciones para llegar hasta donde se encuentren estos grupos terroristas. Las acciones se realizan de manera coordinada, con la Policía Nacional Civil, Fuerza Armada y la Fiscalía General de la República. Y a los salvadoreños de bien, sepan que este gabinete y el presidente Nayib Bukele tiene la valentía y la fortaleza de seguir enfrentándolo. Ninguna de las canciones que andan cantando los organismos internacionales en pro de la defensa y los derechos de estos criminales nos va a hacer cambiar nuestra estrategia. Al contrario, vamos a duplicar, triplicar o cuadriplicar nuestras acciones en el territorio. Si pensaron que este era un estado débil y que íbamos a ceder a presiones internacionales, se equivocaron, porque ahora van a conocer la fuerza de nuestros elementos, tanto del ejército como de la policía. Y esta guerra, con Dios, con el apoyo del presidente y con los millones de salvadoreños, la vamos a ganar. El ministro también cuestionó el papel de los organismos internacionales y nacionales que velan por la defensa y derechos de los grupos terroristas. Aseguró que la estrategia no cambia y que si es necesario, duplicarán, triplicarán las acciones en el territorio. Para ITV Noticias, Luis Escobar. Y le cuento que las autoridades no cesan con la ejecución de operativos en varios puntos a nivel nacional para dar con miembros de estructuras criminales. En esta oportunidad, los elementos verificaron pares y mercados en Santa Ana. Diferentes unidades de la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada desarrollaron un operativo de intervención rápida en el mercado de Colón de Santa Ana. Además, las autoridades indicaron que se hizo registro a personas sospechosas y controles vehiculares para evitar ilícitos. Durante el dispositivo, se capturó a un sujeto en vías de investigación. Hasta la fecha, las autoridades reportan más de 43.500 capturas en lo que va del régimen de excepción, entre ellos pandilleros y colaboradores, los cuales enfrentarán la justicia. Según los delitos que se le imputen, además, se ha logrado el decomiso de más de 1.000 vehículos, 8.000 celulares, más de 1.5 millones de dólares, producto de extorsiones, entre otros delitos, y cientos de armas de fuego de diferentes calibres. Así lo informaron las autoridades de seguridad. Y la Fiscalía General de la República logró que Joel Omar Valle y Francisco Valle pasen a la etapa de juicio, ya que el juzgado validó las pruebas presentadas, las cuales han determinado la participación de ambos en el feminicidio grabado de Flor García. Se ha concluido con tres jornadas que se han llevado a cabo de celebración de audiencia preliminar, en el cual, pues, según la valoración de la prueba documental pericial y testimonial que ha sido ofertado por el ente fiscal, se ha dictado auto de apertura a juicio en contra de Joel Omar Valle Leiva por el delito de feminicidio agravado, asimismo, en perjuicio de la víctima que ha sido identificada en este proceso como FMGV, y en contra de Francisco Buanerje Valle Quesada por el delito de encubrimiento en perjuicio de la administración pública. También el juez ha tenido a bien hacer entrega de una cuenta bancaria que estaba a nombre de la víctima a favor de sus dos menores hijos para recompensar un poco el daño que estos han sufrido. Asimismo, para efecto de garantizar una responsabilidad civil, el juez ha ordenado la anotación preventiva de bienes muebles e inmuebles del procesado Joel Omar Valle Leiva. También este caso pasa a la siguiente etapa que será ventilado en el juzgado especializado de sentencia para una vida libre de violencia de San Salvador. Y con esta información hacemos nuestro primer corte comercial. Ya regresamos con más. Necesitamos tu ayuda para seguir ganando la guerra contra las pandillas. Llama al 123 para dar cualquier información que nos ayude a capturar terroristas. Tu llamada es completamente anónima y el call center atiende las 24 horas. Policía Nacional Civil, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. ¿Cuál es su sueño con sus hijos? Claro, que sean los mejores, que salgan adelante y que triunfen en la vida. Y estoy segura que trabaja duro para lograrlo. Le recomiendo algo más. Que sus hijos aprendan inglés. Pues es el pasaporte al éxito donde quiera que se desarrollen. El futuro lo necesita. University Idiomas Lean. Llame ahora. Invierta en lo seguro. Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado. Pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad. En New Rentacar tenemos la solución. New Rentacar le ofrece modelos recientes. En pick-ups, camionetas y mucho más. Ah, y sobre todo a precios increíbles. Llame ahora y reserve el suyo. Llamando al 631-609-8707 631-609-8707 Y en El Salvador Área 503-2223-3047 O escríbanos a NewRentacar503 arroba gmail punto com New Rentacar Estás buscando seguro de auto, personal, comercial o seguro de workers' compensations General Liability en Liberty State Insurance Estamos listos para servirte. Hablamos tu idioma. Y el idioma de los ahorros. Recuerde que le damos seguro con o sin licencia licencia internacional o de su país. Liberty State Insurance Agency Búscanos en setenta y cuatro noventa y uno de New Hampshire Avenue Tacoma Park Maryland veinte nueve doce teléfono tres cero uno cuatro tres cuatro cero uno cero uno búscanos seguro Liberty State tus agentes de confianza Gracias por continuar informándose con nosotros somos ITV El Salvador y le cuento que la Policía Nacional Civil informó sobre la captura de Wilfredo Presa alias Maniaco quien es fundador de la Clica MS-13 programa Maniáticos Locos Salvatruchos y de los centrales Locos Salvatruchos estructuras que cometieron homicidios en los últimos 20 años La Policía Nacional Civil actualizó sobre la captura de Wilfredo Presa alias el Maniaco de Western El reporte policial señala que en la vivienda en donde fue detenido se encontró material vinculante al partido FMLN además de dinero y armas de fuego La policía ha detallado que producto de su vinculación al FMLN extorsionaba a sus víctimas jactándose de tener poder político y de ser un alto líder de pandilla Las autoridades de seguridad han revelado que el Maniaco de Western posee un alto récord criminal desde el año 2007 por homicidios, agrupaciones ilícitas y portación de armas de fuego La Policía Nacional Civil entregará a este criminal a la Fiscalía General de la República para que sea investigado por este y por más delitos En otra información esta mañana en conferencia de prensa representantes de veteranos de guerra amenazaron con el cierre de calles en varios puntos a nivel nacional como una medida para exigirle al gobierno que se asignen fondos para el pago de los veteranos El presupuesto nos lo recortan sin ninguna explicación Nosotros creemos que esta es una violación a la ley de los veteranos Creemos que es un abuso de autoridad Creemos que es una decisión arbitraria porque ni siquiera con la junta directiva del Instituto Administrador de Beneficios lo consultaron Simple y sencillamente ordenaron que se recortara los 40 millones de dólares al presupuesto de los veteranos 11 mil veteranos que estaban listos para ingresar nuevos se quedan de nuevo afuera porque los recursos económicos ya no alcanzarían y ya no alcanzaría inclusive para pagar la pensión de todos los que ahora recibimos pensión porque estaría zapato Hoy queremos decirle a la Fiscalía que actúe porque no queremos llegar a octubre y que en octubre ya no haya para pagar la pensión de todos los veteranos y excompatientes y no queremos llegar a eso porque entonces no nos van a detener en la calle porque ese es el libro no nos van a detener en la calle independientemente haya 10 mil estados de excepción porque se están metiendo con los intereses de los veteranos y los excompatientes que hemos hecho al gobierno nosotros entendemos la crisis genómica del gobierno pero por qué la agarra contra nosotros y por qué no le quita a otros ministerios a otras autónomas que tienen más recursos como la CEL la CEL tiene más recursos y por qué la agarra contra los veteranos entonces esta mañana nos hacemos presente la demanda la estamos firmando tres compañeros en nombre de los veteranos y los excompatientes y la diputada de Nuevas Ideas Ivonne Hernández durante la entrevista de cerca explicó sobre la nueva ordenanza municipal de protección y bienestar animal herramienta legal que servirá para garantizar el cumplimiento de la ley especial de protección y bienestar animal a nivel nacional una ordenanza municipal hoy verdad sí hoy fue eso muy contenta que la ley los exigía a las municipalidades nuestra ley de protección animal le pedía a las comunas crear una ordenanza municipal de protección y bienestar animal para adaptar a su territorio a su municipio nuestra ley pero es el caso lamentable que la mayoría de la CEL Díaz no la tienen y a muchos se les dificultaba la creación no sabían cómo realizarlas empezó entonces a recibir un montón de solicitudes de ayuda un montón de llamadas de auxilio de parte de muchos alcaldes entonces le digo a mi equipo pongámonos manos a la obra y empiezo a trabajar con el equipo jurídico en una ordenanza que venga a darle el cumplimiento a la ley en los territorios y que venga a fortalecer pilares principales para que los alcaldes empiecen a cumplirle a la población en ese compromiso de la protección animal que interesante pienso en aquellas aves que nacieron en cautiverio y que están en una jaula que delito han cometido decía cómo se va a proceder con nuestros animalitos del zoológico diputada qué vamos a hacer cuéntenos ahorita están en las manos ya del instituto de bienestar animal que fue un instituto que creamos también en la asamblea legislativa a través de una solicitud del presidente Neyus Bukele así es que ahora hemos dotado al IVA de la herramienta legal para estar conformados para poder operar en el país hemos delegado la responsabilidad legal al IVA de nuestros animales del zoológico y hemos también ya contribuido con ellos con el primer efecto económico para que ellos puedan arrancar ya sus funciones contratar su personal y poner ya manos a la obra así es que estamos esperando el IVA lleva de haber nacido a partir del 20 de mayo así es que yo soy también una de las primeras que estoy esperando que ellos terminen de fortalecerse de estructurarse y organizarse para poder empezar a desarrollar todas aquellas obligaciones que la ley les hace en cuanto a la política nacional de protección animal en cuanto al desarrollo de esterilizaciones y castraciones en todo nuestro país guiar a los alcaldes también con necesidades que ellos puedan tener y por supuesto las directrices que ellos van a tomar en el tema de la administración del zoológico yo estaré muy al pendiente por supuesto claro que sí y ayudando en lo que sea posible esta mañana el presidente de ANDA habilitó una nueva agencia móvil en el cantón el departamento de Aguachapán de acuerdo al titular de la autónoma más de 200 familias podrán legalizar sus servicios de agua potable y con ellos estarían beneficiando más de 550 familias las que contarían con la legalización de conexiones de agua potable directamente en sus hogares pusimos la mirada en este cantón y yo se los dije tenemos disponibilidad de agua pero no tenemos una disponibilidad suficiente y el sistema se está quebrando y necesitamos de ustedes para combatir todo lo que eran conexiones fraudulentas e ilegales muchas gracias porque mis palabras tuvieron eco y hoy por hoy legalizando a más familias van a poder contar con el precioso líquido y el agua es vida ustedes lo saben este día volvemos acá para con una agencia móvil con el objetivo de facilitarles el proceso a todos ustedes la idea es que puedan hacer sus trámites de una manera eficiente facilitarles al traslado y que no vayan a la agencia de Soyapango sino que en este lugar puedan hacer todos sus trámites y legalizarlos como clientes usuarios de ambos ustedes y cada uno son el centro de nuestras prioridades tal como lo ha encomendado el presidente Nayib Bukele actualmente 200 más de 200 familias se encuentran en proceso de nuevos servicios esto se suma a las que habíamos legalizado anteriormente estamos con este día cerrando el círculo de más de 550 familias es decir estamos casi arriba de 2500 habitantes que hoy por hoy van a contar con agua me gustaría aprovechar la ocasión para mencionar que ustedes van a ser los propios guardianes del agua evitando que personas se conecten fraudulentamente y quiebren el sistema ustedes ya vivieron eso y ya pasaron por eso y por supuesto estoy seguro que no lo quieren volver a vivir como anda estamos sufriendo una transformación del papel a la acción y estos señores estos pueblos salvadoreños es un ejemplo concreto de cómo se describe una institución que por décadas había mantenido en el olvido a la población y por eso estamos acá hace unas semanas también y esas son las buenas noticias para Huachapán realizamos una inspección en el mercado municipal y este día vamos a inaugurar ese mejoramiento de mercados con agua y qué mejor manera de hacerlo que en el municipio de Huachapán en el mercado de Huachapán finalmente seguiremos trabajando incansablemente para llevar las buenas noticias a lo largo y ancho de El Salvador vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir facilitando los procesos y que ustedes pueblo salvadoreño ustedes personas de las diferentes comunidades puedan ser los mismos embajadores de cómo esta institución está transformándose y luego de que Jocelyn Aguilar fuera intervenida por epilepsia no tumoral en el IS su recuperación ha sido sorprendente indicó el equipo médico desde su intervención después de tres días no ha tenido ninguna crisis ahora su vida da un nuevo giro gracias a la tecnología y la medicina regresa a su hogar con muchas expectativas este día ha sido dada de alta la paciente Jocelyn Aguilar quien fue sometido a una cirugía conocida como hipocampectomía con el fin de evitar ya crisis convulsiva es una cirugía titulada como cirugía contra la epilepsia verdad satisfactoriamente la paciente ya no convulsiona más como lo hacía en el pasado y ahora ha sido dada de alta desde el inicio posquirúrgico la paciente ha estado consciente orientada no ha presentado ningún déficit neurológico focal y hasta este día ha sido pues una evolución satisfactoria siento perfecta después de la cirugía no he tenido ninguna convulsión en caso que sea una convulsión muy pequeñita se dice episodios no he experimentado ninguno tampoco que sería como una recaída no he tenido nada de eso estoy feliz para mí la cirugía ha sido todo un éxito esperé ocho años para que eso pasara voy a retomar mi vida que la dejé en pausa hace bastante tiempo y con muchas expectativas de hacer todo lo que no puedo hacer todos estos años voy a seguir con mi neurólogo como siempre voy a seguir los mismos controles solo para corroborar no tener ninguna recaída bueno las citas nunca me han faltado medicamentos siempre tomando en cuenta que los medicamentos comprándolos fuera son bastante caros aquí el seguro lo ha cubierto todo un examen son más de 400 500 dólares por examen solo el examen sin la consulta acá el seguro lo ha cubierto también sé que mi cabeza la abrieron y sé que ha sido una cirugía muy delicada pero aún así me siento perfecta me siento súper bien no siento mayor dolor estoy más que agradecida con todo con todo el personal médico con la enfermera con todo lo que me han estado cuidando y con esta información hemos llegado al final de ITV Noticias Estelar gracias por haberse informado con nosotros los espero el día de mañana en nuestro resumen semanal que tenga una feliz y bendecida noche necesitamos tu ayuda para seguir ganando la guerra contra las pandillas llama al 1-2-3 para dar cualquier información que nos ayude a capturar terroristas tu llamada es completamente anónima y el call center atiende las 24 horas Policía Nacional Civil Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Justicia